Tomás Scrap, por un lado, por el otro, la jugada personal, intenta el pasito atrás, vaya canastón, y yo creo que tenía razón, había falta en esa acción. Mucha confianza, mucho Fernández en Tomás Scrap. Sí, es un jugador vital que como vemos puede hacer de todo y sobre todo esto, poste bajo de un 3. ¡Qué bien! ¡Madre mía lo que ha conseguido la media vuelta! ¡Espectacular! Se veía venir que acababa dentro 2 más 1 para Tomás Scrap. Balón para Tomás Scrap, por un lado, por el otro, la media vuelta, la bota Tomás Scrap, se quedó sin bote, canastón de Tomás Scrap, vaya partidazo que se está marcando. Tinkle es de 3, muy forzado ese triple, el rebote a una mano, bueno, acaba dentro, ¡qué calidad! Todo lo que toca lo convierte en canasta este hombre, Tomás Scrap. No era fácil, casi sin ángulo. Y Markel Brown, uno en dobles dígitos, el otro a puntito. Balón en la esquina, vuela el triple, muy forzado. ¡Vaya canasta el 3 más 1! Pues sí lo tenemos para reaccionar, ¿quién si no? Tomás Scrap. Balón interior para Blasevich, la sacan por fuera, el pase extra, Zurubriken de 3. El triple que no entra, el rebote en ataque. Bueno, se está poniendo morado a recuperar balones. Ritos de obra a obra, hasta la cocina, Tomás Scrap de 3. ¡Oh! El triple de Tomás Scrap. Pues, señoras y señores, es obligado. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!